La almohada, porque el símbolo era la almohada La almohada de José José El director de escena El director de cámaras Lizardo, no te vayas Te extrañamos harto aquí en este calorón ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Hijo de la mañana No, si tú no me pelas en mis videos, yo no te voy a pelar tampoco Sí, te extrañamos, te extrañamos Aquí disfrutando de este calor en el jacal Y según en mis lentes, güey, puedo ver Nueva York No, pues sí, estamos aquí en los New Yorks Yo quiero ver Nueva York Lo que a mí no me sale Sufren porque yo no paro de sudar, es que está bárbaro Pero él nos ameniza Te canta bien bonito Estás bien bonito de tu voz, Manny de la Paz No sabes de corte, no sé lo que siento, no sé lo que corte Huesos y los brazos Que te andan de rabia Que te andan de rabia No ¿Dónde está la alegría? 550 Hoy se fue, hoy soy a... 550 Hoy se fue, hoy... Soy a... Ahora te doy masajito, Raúl ¡Alegría! 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 Esta devastadísima ¡Alegría! 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 ¡Oh, amor! No Soy que me dárara ¡Alegría! De verdad Estamos aquí alentando a la producción Alentando de lentitud ¿Qué? Todo bien, chanchita de preciosa Andrés Yo no sé qué van a hacer sin mí Yo de verás Yo de verás Pero tú no las mandas Nunca me manda las fotos Mentiras Aquí estamos en el juez En el juicio Ya, adiós ¿Qué están haciendo? Descansando ¿Descansando? ¿Sí le trabajan mucho? ¿Qué? ¿Qué tanto? Pues nada, y lo que no es que está en 100 metros nada más Y ve a cuánto sale, ¿ok? El banderazo sí está caro, ¿eh? Ve a cuánto ¡Vueltea! ¿Qué hago? Déjame Cristina No, Cristina ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí? Un gusanito Aquí ¿Con qué lo mantienes? Con por eso Hay un puntual Mira nada más Voy en cuarto lugar De puntualidad Hay Por eso Último texto Por favor Jugando fútbol ¡Venganse, Victoria! ¿Qué quieres, mi hijita? Oye, ahorita Pero más al ratito Ahorita, pero más al ratito ¿Por qué estás tan triste? Pues estoy triste, oye ¿Pero por qué? El triste Canta tu canción ¡Déjame! Cristina ¿Qué pedo? No, Cristina ¿Qué pasa, Cinta? ¡Vengan! 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 Bueno, empezamos con las 10